Gente, que gusto verlos de nuevo en un nuevo video y en esta ocasión que mejor que regresar con la reacción al primer trailer de la serie de The Last of Us Ya HBO dijo vamos a soltarles el primer trailer oficial, ya nos había mostrado adelantos pero pequeños así como teasers Y ahorita dijeron ya vamos a soltarles el trailer completo así es que vamos a reaccionar y ya démosle play Oh, el símbolo de las luciérnagas, ¿no? Cuando te pierdes en la oscuridad, ¿no? Oigan, la ambientación se ve muy bien, ¿eh? Una serie original de HBO Oigan, HBO siempre le mete una calidad de producción a sus series Se ve muy bien Se ve muy bien, mi respeto es para HBO Max Wow Oh, el clicker, ¿se escucha? Bro, los movimientos de clicker ¿Los vieron por detrás? Vean, atrás se ve No te pases, se me pone la piel chinita, se escucha muy, muy bien Eso es fundamental, ¿eh? El sonido de los clickers Pedro Pascal se ve muy bien como Joel Ah, ese es el inicio, ¿no? Los que ya jugaron el juego ya saben qué onda Se ve una calca del videojuego Que eso deberían de hacer, o sea No cambiar nada, el juego es perfecto Bueno, alguna que otra cosa, pero El clicker, bro, se ve impresionante Tengo que volver a ver el clicker Bro, se ve increíble el diseño del clicker Muy, muy bien Le aplaudo, le aplaudo a HBO Max Bueno, HBO porque, wow, se ve muy bien ese clicker Pedro Pascal se ve muy bien, ¿eh? The Last of Us Wow, 2023 Me dieron ganas de verla Me dieron ganas de verla Se ve muy bien Pero, siendo honestos Desde mi punto de vista Siento que la actriz que interpreta a Ellie No me termina de convencer No sé, como que... Ay, ¿cómo decirlo? Uno ya tiene una idea, una imagen De cómo es Ellie en el videojuego Y, pues, uno quisiera que fuera Lo más representativo, de cierta manera No es tema de inclusión ni nada Es tema de cómo tenemos ya enfocado Memorizado a cómo es Ellie en el videojuego Y aquí, no sé, no me termina de convencer la actriz Como que no siento ese mood de Ellie ¿Te explico? O sea Pero ya tocará juzgar Cuando se estrena la serie Y veamos su actuación Yo me imagino que va a ser un trabajo impecable Pero de momento no lo sé No me termina de convencer No me termina de convencer La actriz Como Ellie Pero Pedro Pascal se ve muy bien Toda la ambientación se ve muy bien Los sonidos se escuchan muy muy bien El clicker se ve perfecto Todo está ahora sí que del lado correcto Yo le doy un visto bueno De que sí me llama la atención Entonces ustedes déjenlo en los comentarios ¿Qué opinan del tráiler? A mí me encantó Yo jugué el uno y el dos Y están muy muy buenos O sea, bueno El uno me gustó más la historia Pero el tráiler se ve bien Se ve que cumple Se ve que va a ser una buena serie Y que va a tratarlo más fiel Al videojuego posible Entonces no sé ustedes Déjenlo saber en los comentarios ¿Qué opinan del tráiler? ¿Les gusta? ¿Les llama la atención? Y los veo en el siguiente video Bye